Música No, no, le tiré en tirano y ya. ¡Mi huevo! ¡Mi huevo! ¡Me cago en ti, cabrón! ¡Me cago en ti, cabrón! ¡Me cago en ti, cabrón! ¡Mi cabrón, cabrón! ¡Ah, pensá que iba a gritar, cabrón! ¡¿Qué quieres, cabrón?! No, porque es la segunda vez, ya. Claro que ve, ya hago, cabrón. ¿Vamos a subir? No sé. One way. One way or the other way. One way or the other way. One way or the other way. Yo creo que el Totti puso el más duro. ¿Estás loco? Te lo juro. Vamos a preguntarle para ti. Porque aquella vez no es tan duro, ¿no? No, porque el tipo uno lo hizo dos. Por eso, aquella vez no íbamos tan duro, ¿no? Ahí está podenita. Papi, me cae. No, yo pensé que si me voy a ir. Las piernas se acuerdan. Allá? Ajá. Vamos a la carambe. ¿En cuál tú la pusiste? En el último, ¿verdad? Ok.